Hola familia como están, te doy la bienvenida a casos prácticos, donde aprenderás como utilizar las herramientas de mis otros videos en conjunto para resolver situaciones específicas. El caso con el que aprenderemos hoy es una pregunta sobre bebés desobedientes, si ya has visto la mayoría de mis videos, seguramente ya sabrás que se debe hacer en estas situaciones, pero aún así aprovecharé para que las personas que tal vez son nuevas en mi canal obtengan toda la información necesaria en un solo video. Recuerda suscribirte a mi canal y dejar tus preguntas, trato de contestarlas todas, pero si por alguna razón no respondo es posible que tu respuesta llegue con más profundidad en un video como este, pero ahora si comencemos con el caso de hoy. Mi niña de 13 meses tiene un carácter fuerte, ni por más que le corrijo insiste, le digo eso no se hace y vuelta regresa a lo mismo. Como siempre para poder resolver un problema lo primero es entenderlo, empecemos por comprender que es carácter y temperamento. Temperamento son las características con las que nace un bebé y son hereditarias, te habrás dado cuenta que hay niños que al nacer son más llorones, más tranquilos, más risueños o más huraños, en fin, eso no es algo que se le haya enseñado, por naturaleza ya tiene una forma particular de reaccionar ante todo lo que le rodea, haciéndolo diferente al resto de bebés. El carácter es algo que se forma y tiene que ver con como el individuo aprende a reaccionar, puede ser que esta bebé tenga un temperamento persistente y esté empezando a construir su carácter, pero como podemos ver el carácter que en su hogar le están ayudando a construir, parece no ser el ideal. Todos nacemos con un temperamento diferente y eso no es culpa del niño ni de los padres, por lo que no te sientas mal si tu hijo o hija tiene un temperamento que de repente te dificulta las cosas, también hay que tomar conciencia que los padres son quienes le ayudan a construir el carácter, por lo que te invito a buscar un punto intermedio, donde seas comprensivo con las diferencias personales de tus hijos sin verlas como algo negativo, pero a la vez reconoce tu poder como padre para ayudarle a moldear su carácter. Pasemos a las características propias de la etapa del desarrollo en la que está esta niña, o más bien dicho en la que está a punto de entrar. Los niños de entre 2 y 4 años descubren el poder que tienen de moverse a donde quiera, y de producir efectos sobre las personas con sus palabras, es por eso que negarse y desobedecer es una forma de reafirmar estas capacidades y de reafirmar su individualidad, en el caso de hoy la niña tiene poco más de un año, y probablemente apenas está empezando en este periodo de negación y autoafirmación, ejerciendo su poder de hacer lo que quiere y desobedecer. Esta actitud oposicionista es normal y esperable, por lo que no hay que caer en la desesperación pensando que algo anda mal con los niños que actúan así, pues no necesariamente es así. Aunque debo aclarar que normal y esperable, para nada significan aceptable, por lo que no hay que dejarlo pasar, hay que actuar, pues es uno de muchos retos que traerá la maternidad o paternidad, y si bien hay que enfrentarlo con comprensión y serenidad, también hay que hacerle frente con firmeza y conocimiento, pues superar este reto del que estamos hablando hoy es lo que le permite a los niños aprender a respetar las figuras de autoridad cuando son mayores. Muy bien, ya sé que debo actuar con firmeza y tranquilidad, pero ¿Cómo hacer que mi bebé obedezca? A continuación contestaré esa pregunta, pero primero debo señalarte lo que hay que evitar, y el mensaje que estamos analizando es un ejemplo del error más común que cometen los padres al querer que sus hijos los obedezcan, le digo que eso no se hace y vuelta regresa al mismo lugar. Ahí está el error, esperar que los bebés y en general los niños obedezcan solo porque se los decimos, ya habrá un momento en el desarrollo de los niños donde le darán valor a las órdenes que les demos, pero para eso falta, un niño al que se le dice que haga algo y no obedece, simplemente nos está dando a entender que las palabras de sus padres están vacías, claro que el niño entiende el significado de lo que se le pide, pero eso no significa que dichas palabras tengan valor para él. Si tú le dices a la niña deja eso, y la niña desobedece y no lo deja, eso le enseña que puede desobedecer, que la orden que le estás dando en realidad no tiene ningún poder, y de hecho lo ve más como una petición que como un mandato, y visto de esta forma por supuesto que puede decir que no, cada vez que tú le repites una y otra vez que lo haga, lo único que haces es reforzar la creencia de que tus palabras no tienen valor, y de que ella tiene la libertad de desobedecer a tus peticiones. Si has vivido esta experiencia sabrás que únicamente cuando el niño ve enojo en mamá o en papá es cuando obedece, pues solo hasta ese momento observa que las palabras tienen un valor, pues la actitud agresiva genera en el niño miedo de ser agredido, esa es una respuesta natural de supervivencia llamada miedo, y si bien el miedo puede llegar a ser efectivo, dudo mucho que sea el método más sano, inteligente y civilizado que podemos usar, eso sin contar los efectos secundarios que llega a producir, a continuación te daré algunas opciones sobre cómo actuar frente a esta situación, sin tener que recurrir al miedo. Ya sabes que no debes estar repitiendo una y otra vez la misma orden, pues eso empeora las cosas, entonces si no me obedece, ¿qué debo hacer? Desde el primer segundo que observes que no hace caso, simplemente acércate y con tranquilidad haz que haga lo que le indicaste, o que deje de hacerlo, si quieres que deje algo retiérselo, si quieres que levante algo ayúdalo guiando sus manitas con delicadeza, simplemente no esperes saber cuándo tiene ganas tu hijo de obedecerte, no está siendo agresivo, ni violento como cuando esperas a que te haga caso con palabras y terminas explotando, simplemente está siendo firme, al principio es bueno tratar de explicarle las cosas para que haga con gusto lo que le estás guiando a hacer, puedes comentarle cualquier cosa para distraerlo, pero si te das cuenta que empieza a ponerse en un plan muy oposicionista, mantente firme y guarda silencio por favor, pues cada vez que el niño te dice algo como, no quiero, y te pones a responderle a todo lo que te dice, estás reforzando esta conducta, pues el niño se da cuenta de que estás haciendo caso a sus negativas, y piensa que si persiste, tal vez tú termines cediendo, así que en cuanto notes esta actitud, guarda silencio, lo cual le dará el mensaje que la orden no es negociable, te dejo un enlace a mi video sobre como educar niños de 0 a 2 años donde hablo de esta técnica, para los padres que busquen una crianza más liberal, claro que pueden escuchar a sus hijos e incluso dejarlos hacer lo que quieren siempre y cuando no sea algo incorrecto y que lo pidan de buena manera, pues si el niño te da una razón lógica para no querer obedecer, pero lo hace agresivamente y tú accedes, simplemente porque ves que tienes razón, le estás enseñando a que la comunicación agresiva es efectiva, por lo que si quieres ser más ligero en tu disciplina y si tu hijo te da un razonamiento adecuado para no hacer lo que le pides, puedes acceder siempre y cuando te lo diga de buena manera, por lo que si no lo hace le puedes explicar, tienes razón, pero hasta que no me lo digas calmado y de manera educada, yo no te voy a hacer caso. En el momento en el que tu das una orden e inmediatamente pones al niño a seguir tu orden de manera firme pero cariñosa o por lo menos respetuosa, se va creando un anclaje donde el niño comprende que tus palabras tienen el poder para que las obedezca, es decir tu voz y tu entonación se ancla a la acción de obedecer, te dejo un enlace a mi video donde explico la técnica del anclaje por si deseas aprender más. En ocasiones los niños se pueden tirar al suelo o hacer algo similar con el afan de reafirmar su postura de oposicionista, en ese caso podemos usar la técnica de la paradoja, diciéndole que haga lo que está haciendo, si se tira al suelo podemos pedirle, tirate al suelo mientras te jalo, muy bien sigue así, ya ves como si eres muy obediente, de esta forma bloqueamos sus desobediencias, pues haga lo que haga no se estará haciendo caso, si lo sigue haciendo estará siendo obediente y si lo deja de hacer se estará portando bien así que no le quedan alternativas, también te dejo esta técnica en las tarjetas por si quieres aprender más. Si le vas a pedir a un niño que deje de hacer algo, es importante que lo pongas a hacer otra cosa, te lo menciono porque muchas veces solo le decimos a los niños no hagas eso, pero el deseo de hacerlo permanece en su cabeza, por lo que lo ideal es darle algo para que se distraiga y saque de su cabeza lo que queremos que no haga. Por último algo fundamental es comprender el llanto, los niños claro que van a llorar, pues es el método de comunicación que más conocen, si aún después de aplicar las técnicas anteriores tu hijo llora, procura comprender que simplemente está expresando su malestar, por lo que es sano, digo llorar es sano para cualquiera, pero también debes entender que el niño no debe verte afectado, pues si se da cuenta que su llanto te molesta, rápido aprenderá que es un método para tener control sobre su entorno, y no dudará en utilizarlo para obtener lo que quiere, así que si te das cuenta de que llora por berrinche, trata de que no te afecte y en caso de que no puedas, simplemente no lo demuestres. Un truco que puede servir para amortiguar el malestar que causa oír a un niño llorando, es imaginar y pretender que eres tú mismo quien está llorando, puedes incluso arremedar su llanto en voz muy baja para que no te escuche, eso vuelve el llanto menos desquiciante. Espero que este caso te haya resultado de utilidad e interés, recuerda que si deseas compartir alguna situación sobre la cual te gustaría recibir mi opinión puedes escribirla en los comentarios, y entre más información me brindes podré darte una orientación más personalizada, te invito a que compartas este video para apoyarme a mi y a las personas que pudieran obtener un beneficio de esta información, eso es todo de parte mía y me despido de ti no sin antes desearte que construyas una semana llena de autoridad, hasta la próxima.